Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, yo soy fan, muy fan, me voy a meter en el writer, que es donde lo tenéis que hacer. Yo soy fan, muy fan, de las historias cortas. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero... A ver, me gustan las novelas, pero eso es como una serie larga que tienes que ir esperando capítulos y cada día te leo un caso. Yo a veces quiero ver algo rápido, o leer algo rápido, que me cuente una historia y ya está, y terminás. Y de noche hago eso, me leo porque me quedo dormido. Entonces las historias cortas que pueden ser 6, 8, 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, pero que de una sentada te las lees. Y me gusta porque de los géneros que me gustan hay mucho. Historias de terror y de ciencia ficción, de eso hay un montón. Y te deja satisfecho en un ratito muchísimo, ¿vale? Entonces yo he buscado las historias más cortas, que son dos. Está la de Augusto Monterroso, se llama, creo. La historia más corta, que decían que esta es la historia más corta de la literatura, ¿vale? El dinosaurio, que es cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Esta es una. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Vamos por aquí, Augusto Monterroso. Esto va a ir la revista del instituto, lo que hagáis, ¿vale? Así que lo tenéis que hacer bien. Y otra cosa que me gusta es la presión. A mí no me gusta, voy a escribir una historia, me voy a tirar tres años. No, dame cinco minutos, que es más guay, me lo paso mejor. Es como correr, es como jugar fútbol sin otro equipo delante. Es un aburrimiento. Venga, go, 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 go. Yo tengo que tener algo que se oponga para yo tener... Divertirme. Claro, la dificultad es lo más... Si no tienes dificultad, si no hay otro que se oponga a ti, no es divertido. Entonces, hay uno que decía, no sé dónde, no me acuerdo, que el deporte era la oportunidad que te daba otra persona de mejorarte a ti mismo. Te mejoras porque hay otro delante que te obliga a hacer mejor. Te ayudas. O sea, el que está jugando contra ti, lo que está haciendo es ayudándote. Bueno, no sé, después de una patada ahí, ¿no? Pero, ojo, lo normal, o sea, como yo lo veo, es que te está ayudando a hacer mejor. El de... Historias cortas. No quiero verlo con el ratón. Pero la que a mí me gusta, es de uno de mis escritores favoritos, que no vais a conocer ninguno, Fredrick Brown, que se llama La Llamada. Que esta sí es... ¿Por qué? ¿Por qué se le... En todos los libros de literatura que encontréis, Martín, estoy hablando, y normalmente la gente cuando va en concerto de Taylor Swift la mira a ella y no está mirando para otro lado. Salvo en un vídeo que vi el otro día, en un TikTok, que estaba Justin Timberlake en un acto así y la tía estaba en primera fila con el móvil así. Y fue y le dijo, ¡Ya! Que estoy aquí. Dice, el último hombre está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Fredrick Brown. Es que... Vamos a dar un poquito de inglés, ¿vale? Yo la quiero en inglés. Knock se llama, ¿no? La llamada. Yo la quiero en inglés. Para traducirla yo, porque no he visto esa traducción muy buena. Fredrick Brown. La llamada. Y la llamada es una traducción regular. Y sería, el último hombre estaba sentado solo en una habitación. Hubo un... ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo han traducido ahí? ¿Cómo lo traduciréis vosotros? Llaman a la puerta. Sí, vamos a poner llamada a la puerta. Y entonces elegí una de las dos y me la termináis. ¿Cómo? No tenéis mucho tiempo. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Atención. Tiene que tener un giro. Si no tiene giro, no es divertido. Cogió su muñeco de Spiderman y lo puso a luchar contra el dinosaurio. Qué guay sería ver una película de los personajes de Marvel contra dinosaurios. ¿Ya está? ¿Os lo esperabais el giro? No, ¿verdad? Tú dices el dinosaurio. Un dinosaurio es un muñeco de dinosaurio. Entonces el niño se despierta ver dinosaurios y dice ¡Oh, qué guay! Eso no se lo espera nadie. Todo el mundo se espera que el dinosaurio se lo coma. Yo no voy a escribir eso. ¿Vale? El último hombre estaba sentado solo. Esto está mal. El último hombre sobre la tierra. Ahora está bien. Llaman a la puerta. Ayer uno me escribió una historia horrible de un niño celestial que bajaba del cielo y yo ¿qué me estás contando? Pero era su idea. Ya está. Lo que escribáis está bien. A ver, está bien. Mejor que esté mejor. Llaman a la puerta. Terminación... Yo veo dos terminaciones. La buena y la mala. La mala, ¿eh? era la muerte. Vengo a por ti. Le dijo. Para lo que me queda... Pues la verdad es que estoy aburrido. Que estoy aburrido. Estoy bastante aburrido. ¿Nos vamos? Primer giro. Segundo giro. Es bueno. Era Ana de Armas. Por poner... O era la mujer más hermosa de la Tierra. Tuvieron hijos y repoblaron la Tierra. Y esta vez no cometieron los mismos errores que la antigua civilización. ¿Qué? provocó un cataclismo ¿cómo es? De la... ¿cómo es? Mundial que provocó un calentamiento global que acabó con la vida en la Tierra. Y ahí le meto dos cosas. Le meto que volvemos y le meto que tuvimos un fallo y por eso el tío está solo. Ha muerto todo el mundo menos él. Por lo que sea. Puede ser una mujer, ¿vale? Podéis poner la última mujer sobre la Tierra. Es chica porque eso lo escribió un hombre y la poca que la escribió los guays eran los hombres. Ahora. Ah, ya está. Ya son las dos, ¿no? No, no. Hay una mejor. Hay una mejor. Hay una mejor. Llaman a la puerta. Era su ex. El hombre tomó tomó un un botecito ¿cómo lo llamaría? Un eso, eso. Tomó sacó sacó el bote de cianuro que tenía guardado en el cajón. Ya está. Fin. Profesor, ¿lo querías tú? No, hombre, es broma, ¿eh? Es broma, ¿no? Perdón. Cosa. Os metí en el writer, elegí una de las dos, la escribí y ya que tenéis que leer o escribí, aprovechamos. Tres cosas. Centrar, negrita, justificar, sangría, interlineado, lo voy a hacer otra vez. ¿Verdad? Esto no es. Interlineados aquí. Empiezo otra vez. El título lo podéis poner centrado en negrita, ¿vale? Ya podéis cambiar la letra y ya lo que queráis. Mira que chula esa. Luego, me miráis, son cuatro cosas, a veces quedáis con ellas. Justificar para que quede alineado por los lados, ¿vale? luego la sangría, a mí me gusta, que es esto. Luego interlineado, que esté más separadito y luego, ayer cogí esto de la Navidad, coger lo que está, no sé dónde estaba, el padre Manuel y yo, es que, mira, aquí está lo de la carrera, bueno, pues, si os fijáis, en la página, en la página, en la página, no viene el número de página, bueno, poblado, Leroy Merlin, después de Leroy Merlin, Joaquín, ¿me hace el favor de leer lo que pone aquí? No, 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 léelo bien, ¿qué pone? ¿No? Auditostio, Auditostio, están equivocados, ¿por qué? Porque no han hecho esto, me da un coraje o me llevan los demonios, ortografía, ¿dónde está la ortografía? Espérate, ¿dónde está la ortografía? Aquí, ortografía, F7, le dais y si hay algún fallo, os lo detecta, ¿vale? Idioma del texto, espérate, esto está en español, de España, ok, venga, ortografía otra vez, ¿dónde está? ¿dónde estaba? Es que no, ahora, Monterroso, no lo reconoce, pues añadí al diccionario, Spiderman, no lo reconoce, añadí al diccionario, y lo puso, me he equivocado, pues lo debo corregir, no me he equivocado queriendo, Marvel, añadí al diccionario, ya estas son palabras en inglés, Frederick, que es un nombre, añadí, last, esto ya está en inglés, esto no lo debo corregir, ignorar, 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 ya está, ¿qué trabajo cuesta corregir las cosas? Pues nada, ¿lo guardáis, me lo mandáis? vas a ver, ¿quéá? Pues nada, Adiós,